El destierro es entierro, salir de tu tierra no emancipada, huyendo por temor a la caza de los que piensan distinto. Fue así como en el exilio murieron artistas, poetas, científicos e idealistas de un sistema corrupto. No hay más cruel yugo que el del verdugo de mentes, que ate propiamente tu cabeza a las filas del que siente diferente. Hemos tenido en la historia muchos de estos relatos, así todo fue en vano. Por necios repetimos experiencias. No hay mayor sinvergüenza que el que diga por derecha que somos seres humanos. Arrebatando inocencias, desmintiendo la creencia que las personas desaparecen cuando todos sabemos que los llevan a la muerte. Dejando su cuerpo tirado, pudriéndose como NN. El destierro es entierro, salir de tu tierra no emancipada, quedando en la encrucijada si ser cobarde o valiente. Pero no hay idea más hiriente que el de seguir tus valores y el de defender a los pobres de las castas oligarcas. Que vean su propio bolsillo manteniendo nuestra patria encadenada. ¡Gracias! ¡Gracias!